Hoy tendremos que pasarnos un ovi siendo chiquitos y grandes, nos podremos transformar en el tamaño que queramos bro Aquí está, super grande y con super gravedad aumentada Eh, por aquí también puede ser grande, no, no puede ser grande, por aquí tenemos que ir super chiquitos, ahí vamos Cuando eres super chiquito resbalas, mira esto bro, suelto, mira, 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 para de moverme Uff, soy como un lambo, vamos, ok, chiquito man Ahora hay que transformarnos en super gigantes, vamos, uy, aquí puedes pasar caminando Vale, vamos normales ahora, no lo sé, pero esto no te mata eh bro, este rojo no te mata Eh, tu una bobina Crezca para saltar más alto, vamos a crecer para saltar más alto, boing, boing Mira, me he quedado enganchado en medio A ver A ver A ver O, o, creo que fui al cielo Salgo volando A mi me pasó eso Vale, ya estoy normal Vamos, se transforma en grandes y sin saltar Uy, aquí que tengo que deslizarme, ¿no? Ay, que estoy en el cielo Ay, 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 ay Me transformo en gigante y salto Ok, vale, aquí que hay que hacer, bro Hay que ir por el lado Saltando, vale, vale, vale A ver Por aquí nos transformamos en chiquitos No puedes pasar si no Ay, de nuevo, bro Me han mandado nuevo para el aire Vale, chiquito y hay que pasar por la alcantarilla Esta asquerosa Vamos, yupi Bien, bien, bien Qué difícil Wow, vamos Buena idea, bro Aquí que hay que engancharse a la pared De cómo está haciendo el tío este Mira Vamos, chaval No, no, ¿quieres añadir a tu hobby favorito? No, no, no ¿Qué dice? Mira, voy hiper, ultra chiquito 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 Viva, mira ese gigante Me he colado por el medio No sé por qué no hago esto en ultra grande ¿Por qué está ultra, hiper, mega, ultra, hiper, mega grande? ¿Ese tío? Sí No sé Mira Yo también Vamos, bro Mira, esto no te mata Hola Puedes pasar por el medio que no te matan Mira, poinco ¿Viste? Sí, pero yo paso de quitar mi vida Ah, eres chiquito Vale, eres inteligente Ok, ok, ok Mi bro es muy inteligente Y se cree muy listo No, bro Me acabas de sacar eso Uuuh 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 Puedo llegar de un salto hasta ahí Uuuh Uuuh Darwin ¿Qué haces ahí parado, bro? Me he quedado clavado Clavadísimo A ver si no salgo volando Bien No salgo hasta la estratosfera volando Eh No Se ha transformado Grande, me voy a morir Vale, bro, vale, vale No Voy a hacer lo mismo Me voy a matar Vale, bro Vale, bro, bro, bro A ver, que te estoy esperando Vamos Mira que salto más épico Llego como King Kong Desde el cielo Me acabas de tirar Vale, vale, vamos Vamos Y me clasifico Uuuh 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 Volteretas épicas Uuuh Y me freno aquí Dando un backflip Súper épico Vale ¿Dónde estás? ¿Por qué vienes grande? Pero si así nunca vas a parar Uuuh Está claro Voy a seguir este tío Que sabe lo que hace A ver, bro Uuuh Este tío sabe lo que hace Va por la derecha Ahora ¿Qué haces yendo por ahí? Casi, no me cago Y ahora va por la izquierda Es derecha Izquierda Mira ¿Y por qué no hacemos esto? También es buena idea Pero así pierde la gracia Así pierde la gracia Vamos Eh, me ha transformado En chiquito Uuuh 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 Ahora chiquitísimo Chiquitónix Chiquitón Vale Ah, pudo Pudo pinchar Y ya me transformo En chiquito Vale, vale Yo no lo sabía Ahora voy a ir Y es gigante Y no me hago daño Ni siquiera Vale, vale Súper grande Ahora Eh, me transformo En pequeño Sin querer Vale, perfecto Vamos allá Uuuh Dinero Es esto Cuidado Cuidado, bro Money, money, money Money, money, money Bro, pillan money Money Ay, me he muerto Chiquito Me he muerto Ay, 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 ay Ponme ¿No es ponme? Sí Uuuh ¿Qué es que más guapa lleva? Un riburón Diburón Ay, madre mía Ay, madre mía Este tiburón Este tiburón no te mata Ni de broma Es un tiburón amistoso Yo puedo ir en súper chiquito A través de esto Porque soy muy pro ¿Entiendes? O puedo hacer esto así Mira, aquí haces así Y así Ay, qué tramposo No eres capaz de pasártelo normal Uuh Madre mía Te mueres sin tu bobina de velocidad Vale Eh, por cuál es Ah, mira Yo ya sé cómo se pasa este nivel Mira Vas en grande por el medio Y ya Ya está ¿Qué te pasa? No Ay, bro ¿Cómo no has sido capaz de pasártelo a la primera, bro? Vale, vale Vaquitas Caballitos Caquita Caquita Mira, soy pequeñito Me meto en la caca Mira, bro Estoy dentro de la caca Mírame Eh, bro Creo que este cerdo se ha cagado, eh A ver A ver, espera, espera ¿Qué te digo? Espera, eh Espera, voy a No, tan grande no Normal Así, normal Lelelelele A ver Está cagado hace poco, eh Vale, vamos Yuh Súper grande Yuh 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 Mírame, bro Pasamos, pasamos Bro, mírame Mira, truco para volar Uuuh Buuuh Mira esto Buuuh Ah, me puedo pasar cualquier fase así volando Tu compa quedó así en de pinja Eeeh Mira, me puedo pasar cualquier fase volando A ver, vamos Vale, voy, bro, bro A ver, uno más uno Once Eh, diez por diez Mil cien Once Mil diez Eh, ¿por qué no va? Eso está mal Ya está mal Ah, tienes que poner la que está mal Cero más cero Cero Cincuenta menos cincuenta Cero Uno por uno 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 por uno Cero A ver, voy a ponerlas bien Uuuh Cincuenta menos cincuenta Cincuenta Uno por uno Uno Eh, mira a este tío Oh, wey ¿Cómo me va a tragar, maldito sésamo? A ver, yo soy pequeñito ¿Me puede tragar bien? Ay, esto ¡No! ¿Qué es eso, marrón? Hay un marrón ahí Acá ¡No! Es algo peor, es su culo Hemos salido por la parte trasera de ese tío Ares Bro, hemos salido por el culito Vale Aquí te puedes transformar en súper chiquito Y pasas por debajo Ok O podrías haber pasado por arriba Eh, rueda de giro Vence lobby para reclamar recompensas gratis Vale, voy así ¡Híper chiquito! Bro, ¿por qué vas grande? Porque me da la gama Pero así pierde la gracia Mola más si el chiquito quiere grande ¿O no? A ver, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, mira, dos tíos ahí Agarraos de la mano ¿Qué narices? ¿Dónde? Te vas a morir, bro Eh, allí, al fondo Increíble Vale No toques el rojo Mira cómo lo toco Mira cómo lo toco ¡Mama, mama! ¡Mama, mama! ¡Wii! 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 Hacemos así un poco para volar ¡Papá! ¡Vale! Es que mira, bro, mira este truco Coopé ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, na, 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 na! ¡Vamos! Mira, llegué volando hasta aquí ¡Qué locura! ¡Hola, tontocino! ¡Un pelotocino! ¡No! ¡Vamos a pisar al pelotocino! ¡Muere, pelotocino! ¡Le ha copiado! ¡Buena, tía rosa! ¡Madre mía! ¡Muere, tía rosa! ¡La piso! ¡Vale, vamos! ¡Uuuh! ¡Una bobina de velocidad! ¡Una alfombra mágica! ¡De las que siempre valen Robux! ¡Wii! ¡Uuuh! ¡Super Mario! ¡Ten épico! ¡Wii! ¡Uuuh! ¡Soy gigante! ¡Vamos por abajo! ¡Vamos por abajo, bro! ¡Está infestado de arañas! ¡Te matan si las tocas! ¿Sí? ¡Te matan! ¡Ay no, arañas! ¡No, me pegan! ¡Vamos! ¡Hay que meterse en la cajita! ¡Cajota! ¡Me vuelvo chiquito! ¡Y continuamos, bro! ¡Este muro enorme de ladrillo! ¿Qué es? ¡One, two, three, four, five! ¡Five, bro! ¡Y esta por qué no... Bueno, esta. ¿Esta chica por qué no tiene... ¡No tiene una pierna! ¡Ya! ¡Ey, ey, ey! ¡Soy como un tren! ¡Voy rapidísimo! ¡Pepe! ¡Bro, creo que este es el final! ¿Te has muerto? No, salí volando, que es peor. ¡Vamos, gigantomachia! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ay, bro, te mueres! ¡Bro, te mueres! ¡No! ¡Y me la paso! ¡Y me la pasé! ¡Mira, bro! Vamos a girar este giro a ver qué nos da. ¿Nos regalará una skin o no? ¡Ey, qué es esto! Capucha misteriosa medieval. Cero robux. ¡Wow! Me acaban de dar una capucha medieval. No quiero llevarla. ¿Y haría una chaqueta con capucha? ¿Te dieron ese traje de golem, bro? Es un poco feo, ¿no? A ver. ¡Eh, mírame! ¡Mira, eh! ¡Oh! Eres un golem gigante. Ahora yo soy un alien gigante. Y a ver, ¿este traje de qué es? Ah, este es el del golem. Este es de diamante. Y a ver, ¿este? ¡Uf! Este es como un monstruo azul así. ¿Qué es esto? ¡Un gato! A ver, ¿el gato gigante? Bueno, el gato no se transforma en gigante, bro. Solo sus patas. ¡Mira! ¡Mira qué! ¡Mírame, bro! ¡Mira, tengo la cabeza de un dominus! ¡Qué locura! Eres rico, ¿no? Entonces. A ver, un Among Us. With the imposterous sauce. ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Bim, pim, pim! ¡Ah! Este tío sí que mola. ¡Yo soy Wukong! Mira, yo soy el mandaloriano. ¿Dónde estás? No te veo, Wukong. En las vías del tren. ¡Ah, te veo! ¡Soy Wukong! A ver, una carrerilla. Venga, va. A ver quién llega antes a la casa del inicio. ¿La ves? Sí. Vale, ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Mi mamá, soy Rayo McQueen. Soy el mandaloriano colgado. Ok, llego primero. ¿Dónde está el bro este? ¡Bro, tengo lo mejor de los juegos! Tengo el maldito... Pero mira qué rápido voy, chaval. Mira qué rápido. ¿Dónde está eso? ¡Madre mía! ¡Y gano! Y esto es súper épico. Este tío es súper épico. ¡Cómo molo, bro! ¡Mírame! A ver... ¡Way! ¡Soy Bambi! ¿Y cómo tienes el liebo?